Yo tengo otro dato, o sea, la jefa de gobierno ha estado atendiendo personalmente a todos los familiares de las víctimas. Lo que pasa que, como estamos en temporada electoral y además están muy molestos nuestros adversarios de los medios, pues están en una actitud muy irresponsable, sopiloteando. No les gusta que yo lo diga, pero esa es la verdad o cuando menos eso es lo que yo pienso. La jefa de gobierno está atendiendo personalmente y nos causa mucho dolor. Y se está haciendo una investigación y va a haber un dictamen. Se va a conocer la verdad y va a haber justicia. No somos iguales a los corruptos del periodo neoliberal, nada más que los medios de información, no todos, desde luego, están muy molestos. Los de la W, investiguen quiénes son los dueños de la W. Que esto de que no se le atienden a los familiares no es cierto. Ayer, precisamente, frente a esta denuncia que tú haces, leí una aclaración que hizo el gobierno de la ciudad. Una eternidad más tarde. Tenemos que contestar, responder, porque si no, es un bombardeo. ¿Saben dónde tiene más efecto la campaña en contra nuestra? ¿De todo el país? Aquí, en la ciudad. ¿Por qué? La llamada prensa nacional, pues no es nacional, o la radio nacional no es nacional. Entonces, como aquí está el bombardeo constante, aquí es donde afecta más. Y es muy interesante, cuando uno ve las encuestas, que quienes creen más todas esas campañas son los que tienen nivel de licenciatura hacia arriba. Clase media alta y alta, igual que de licenciatura para arriba. Ahí pega más. O sea, los lectores del Reforma, de ese sector, de ese segmento. Pero lo que me llena de satisfacción, lo que me da muchísimo gusto, es que en las encuestas, en todos lados, incluido la Ciudad de México, los más despiertos son los jóvenes. Quiere decir que vamos avanzando.